Saludo cordial, técnico Elkin, la voz del gran equipo de Rafa Gol. Técnico, teniendo en cuenta que ha habido lesiones, expulsiones, no se ha podido muchas veces en el fútbol, no solamente en nacional, sino en el fútbol colombiano, una continuidad dentro de la nómina. Usted ha realizado cambios. ¿Cuál fue el argumento para la utilización de los jugadores, sobre todo en mitad de cancha hacia adelante? Donde utilizó a Ángel y Duque otra vez juntos, tuvo que ver el rival, tuvo que ver la ausencia de Dorland, ¿Cómo lo analiza? Porque ahí se fundamentó la victoria de nacional, dos goles de Duque y el gol de Tomás. Gracias. Lo importante no son apenas los goles, para sacar goles hay que construir, todavía no hemos, hasta hoy día, ganado un regalo del rival. Tenemos que buscar, tenemos que construir. Entonces, es un... Valoro muchísimo a todos los jugadores, por aquello que han desarrollado hoy día y que vienen desarrollando, como hemos hablado, de menos a más. Nosotros tenemos que crecer en los momentos decisivos. Esto es claro. Ya hemos tocado en este tema también. Mira, estamos regresando jugadores que estuvieron algún tiempo levionados. Hoy día ha regresado Harlan, hoy día ha regresado Chico, ok? John ya había regresado, John Duque. Entonces, esto todo para nosotros es un alento. Nos anima un montón. Nos deja muy contentos, porque son jugadores que van a aportar muchísimo, no solamente en el que toca a su experiencia, pero la calidad. Entonces, ahí vamos sin problema. El tema de los partidos, esto pasa alrededor del mundo, hemos hablado esto también. Cada vez se juega más, esto no es bueno. La gente no se preocupa con jugadores, porque es imposible tener una recuperación para jugar en su límite físico, técnico, tático y mental en menos de 72 horas. Y vamos hacerlo. Vamos jugar martes y vamos jugar web. Seguramente no va a ser el mismo equipo, pero vamos agarrar un rival, otro clássico, América. Pero ahí vamos tener jugadores con muchas ganas y con calidad para desarrollar, quizás, un partido a nivel estratégico distinto. Pero, para contestar muy claramente, el tema de los dos es, nosotros analizamos los rivales, como los rivales nos analizan. Y ahí desarrollamos una estrategia. Y esto tiene que ver, no solamente conmigo, con todo el cuerpo técnico, con los analistas de desempeño, que hacen un trabajo muy bueno. Entonces, estamos ahí para estos 10 días muy complicados que vamos afrontar.